Ya está lista tu ropa, corazón. Solo tienes que elegir entre esas dos camisas. Ah, Mexi, Bucú, Monamug. ¿A dónde vas? Ah, a prepararte el desayuno, porque... Ophelia hizo huevos con longaniza en chile de árbol, pero... No creo que sea... Por favor, por favor, no sigas. Me da... asco. ¿Qué te parece si te preparo un omelette de queso suizo y un jugo de toronja? Delicioso. Perfecto, voy. Gracias. ¿Pero qué es esto, Sofía? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta camisa está toda arrugada. Claro, que hace... Perfecta combinación con la doble raya que trae el pantalón. Mi corazón, pero así casi no se nota. Sofía, en el casi está la diferencia. Yo no estoy acostumbrado a utilizar la ropa así. Pedra, tengo muy poco tiempo, así que tú dirás. Antes que nada, quiero ofrecerte disculpas a nombre de la familia por ese acto imperdonable de mi juro. Bruno está muy apenado. ¿Y yo qué te puedo decir? ¿Me siento fatal? Tú sabes lo mucho que quiero, Pamela. Estarás de acuerdo en que hice todo para que ese matrimonio se realizara. Permíteme. Bueno. ¿Por cuánto fue la transacción? Magnífico. Te llamo después. ¿Decías, Fedra? No he podido localizar a Pam para disculparme personalmente por la bochornosa situación que provocó Aarón. ¿Podrías decirme dónde puedo encontrarla? Fedra, seré franco contigo. Si accedí a verte fue solamente para decirte que Pamela no quiere saber nada de la familia Montalvo. Déjenla en paz. Mi hija no quiere hablar con nadie. Está completamente destrozada. El desaire que le hizo tu hijo no tiene perdón. Tardará mucho en recuperarse. Insisto, Gaspar, yo quiero hablar con ella personalmente. ¿Para qué? Solo le harías más daño. Bueno, lo que sucede es que al parecer cuando Pamela dejó la casa de Miami, se llevó por equivocación la memoria USB de Aarón. Y pues eso le ha impedido accesar a sus archivos de negocios. ¿Pamela? Sí, sí. Las empleadas comentaron que la vieron usando la computadora. Entonces, ¿esa reunión obedece a...? No, 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 no. No es lo que estás pensando. Si mencioné lo de la USB fue porque me acordé. Pero pues realmente esa información no le sirve de nada a ella. Dudo que mi hija se haya llevado algo que no le pertenece. Además, si Aarón quiere recabar esa información, él sabrá qué hacer. Tienes razón. Pero no estaría de más que le comentes a Pam, que le devuelva ese aparatejo. Por eso mi insistencia en hablar con ella. Ya te dije que no quiere saber nada de ustedes. Somos personas honorables y no nos interesa vengarnos de tu hijo. Sé que tarde o temprano a Aarón se le desplomará el mundo. Sé que el destino y Dios se encargarán de cobrarle muy caro lo que hizo. No, Cáspar, no digas eso. No hay nada más de qué hablar. A esa información agregue el itinerario del recorrido que realizaremos con el grupo de visitantes que asistirán al Congreso Internacional Denominación de Origen. Ah, y también, a manera de conclusión, destaque los beneficios que brinda el establecer convenios de protección y apoyo para dicha denominación entre los países participantes. Muy bien, doctor. Organice todo eso y arme las carpetas para la Junta de la Tarde. Enseguida. Con permiso. Qué edificante es trabajar con alguien como Gaviota y es justo la persona que yo necesitaba. Hilario, fuiste seleccionado para hacer la imagen de la nueva línea de pantalones de mezclilla. ¿Yo? Aquí el problema está en saber si estás dispuesto a dar un giro de 180 grados a tu vida. Ceñito, ¿qué me quiere decir con eso? Que en principio tendrás que dejar tu trabajo en el taller mecánico. ¿Por sacarme unas fotos? Pero, pues, para eso puedo venir en cualquier ratito, ¿no? Además de que voy a vivir. Hilario, tu nuevo empleo sería de modelo. Eso implica estar disponible en cualquier momento porque en ocasiones habrá que viajar. Ah, por supuesto, también tendrías que firmar un contrato de exclusividad con mi agencia. Ay, ceñito, no sé qué contestarle. Bueno, es que verá, en el taller del señor Tinoco pues tengo un cuartito para dormir y qué tal si con lo que usted me piensa pagar pues no me alcanza ni para alquilar algo. Por eso no te preocupes. Nosotros nos encargaremos de que tengas un lugar cómodo donde vivas a gusto. Y cuando viajes contarás con viáticos. Ay, y por supuesto, tendrás un sueldo adecuado. No, pues así sí le entro, ceñito. Hilario, ser modelo implica una disciplina muy rigurosa. Deberás ir al gimnasio, vigilar tu alimentación, cuidar tu imagen pública, prepararte para largas sesiones fotográficas y para la fama. Ah, sí, Riones, ¿y la fama por qué? Siéntate. La fama es inherente a este tipo de trabajo porque tus fotografías van a salir en revistas, en televisión y en anuncios espectaculares. Por lógica, la gente te va a reconocer. ¿Qué dices, Hilario? ¿Aceptas? No, pues me la pinta re bonito. ¿Cómo le voy a decir que no? Va. Susy me dio la noticia que temía. La gaviota no se fue del consejo. ¿Cómo? Y no solo eso. La sentieron, mamá. Ahora entiendo por qué Rodrigo ha estado tan tranquilo. Pero, Avellaneda, ¿por qué hizo eso? La trepadora se reunió a puertas cerradas con él. Ya te imaginarás de qué forma lo convenció. Pero lo peor de todo es que se infeliza la fortalecida. Me dejó en defensa. Perdí, mamá. ¡Maldita desgraciada! ¡Perdí! ¡Se salió con la suya! ¡Maldita, maldita! ¡Maldita! ¡Cállate, Isadora! ¡Cállate! No puedes aceptar tu derrota tan fácilmente. Tienes que hacer algo y pronto. ¡Me escuchas! ¡Pronto! Tienes razón. Es hora de que Mariana Franco sepa que para retener a mi marido soy capaz de todo. ¡De todo! El día que me divorcie de Rodrigo, será porque yo lo decidí. Es muy importante que sulfatos de cobre se utilicen en cantidades adecuadas, de acuerdo a la edad del agave y siguiendo las indicaciones del folleto. Muy bien. Me parece perfecto. Aunque el personal está muy capacitado, tú eres responsable de que se utilice de forma correcta y sistemática, porque en un descuido puede caer alguna plaga o enfermedad. Sí, ya me lo dijiste. Yo tengo que viajar a Guadalajara. Si necesitas algo, aquí está Román que te puede asistir a lo que tú necesites. Estoy a sus órdenes, señor. Ah, muchas gracias, Román. Ah, necesito que firmes acá. ¿Y yo por qué? ¿Eres responsable del químico? Gracias, Román. Nos vemos. Sí, suerte, Mr. James. Suerte. ¿A qué va, Guadalajara? A ver a su señora. Está internada en una clínica. Ojalá ya esté buena y sana para que regrese con ella a la hacienda. Román, ¿cuánto calcula que tarden en descargar el camión? Es una cosa dura y media nomás. Perfecto. Entonces te autorizo para que supervises la maniobra. Yo tengo que ir al pueblo. Regreso más tarde. Torreblanca te mintió, mamá. Insiste. ¿Qué? ¿Qué insistas? No puedo darme el lujo de que Pamela se quede con esa información. ¿Lo entiendes? Es demasiado riesgoso. Gaspar me aseguró que ella no se llevó nada de tu casa. ¿Entiende, Aarón? Hice lo que pude. ¿Eh? La única solución que veo es que tú la busques personalmente. Ay, endulzale el oído. Júrale amor eterno. Haz lo que sea necesario para que te entregue el aparatejo ese. ¿Que yo la busque? ¿Qué te pasa? ¿Perdiste el juicio o qué? ¿Eh? En primer lugar, no quiero tener ningún problema más con Minerva. Y en segundo, estoy seguro de que Pamela y su padre están tramando algo en contra mía. No, hijo. Gaspar me aseguró que no tomarían represalias contra ti. ¿Y tú le creíste? Pero qué ingenua eres, madre. Ricardo te mandó Gaspar Torreblanca. Evasivas. Evasivas y más evasivas. Se lavó las manos. Y se niega a contactar a mi madre con Pamela. Cielo. No puedes amargarte la vida por eso. Deja que se lo quede. ¿Estás loca? Dejar mis archivos, todos mis archivos en manos de esa gente, sería demasiado arriesgado. ¿Qué te pasa? Ay, ya no. Si ellos se dan cuenta de tu urgencia, van a sospechar. Mi esperanza era el disco duro. Pero el inepto del técnico dice que se lo tragaron los virus. ¿Y no hay forma de que puedas reconstruir con tus respaldos esos archivos? ¿Cómo pudo olvidarlo? Moñete debió quedarse con una copia de eso. Al menos de los más comprometedores. Eres un solo amorcito. Al fin voy a poder seguir trabajando. Pero mientras que Pamela tenga en la memoria de mi computadora... Claro. ¿Sería tan fácil para esa mujer abrir los archivos sin la clave de acceso? Bueno, en el supuesto caso de que lo hiciera, ¿entendería lo que representan esas cifras? Para ella serían series interminables de números. Bueno, entonces no tenemos de qué preocuparnos. ¿Qué haría sin ti? Hija, devuélvele a Aarón lo que pide. Olvídate de él y de esa gente de una vez por todas. No, papá, no. No ganas nada. En poco tiempo habrá recuperado lo que quiere. Entiende, Pamela. No puedes utilizar una artimaña rebajándote a su nivel. Actúa con madurez. A ti te podrá parecer infantil. Pero yo, que conozco perfectamente a Aarón, sé que él no resistirá que yo tenga esto. Le he quitado tranquilidad y su vida se ha convertido en un infierno. El mismo infierno que estoy viviendo yo con su traición, papá. El mismo. Cariño, ¿piensas que te estás vengando de Aarón? Te aseguro que él terminará recuperando sus archivos. No lo sé, papá. Pero sí sé que tarde o temprano Aarón me buscará. Y entonces me va a dar la explicación que nunca me quiso dar. ¿Y de qué serviría si el daño ya te lo hizo? Aarón Montalvo es un miserable. A quien le faltaron pantalones para decirte que regresaba con su mujer. Porque seguía enamorado de ella. ¿Y no has pensado que regresó porque Minerva lo chantajeó por algo? Aarón. Aarón me amaba. Yo no puedo creer que su amor, sus besos, sus caricias hayan sido fingidas, papá. Me resisto, me resisto a pensar. Hija, ¿te has aferrado a esa idea? Pero por desgracia, el tiempo te demostrará que esa infeliz solo estuvo jugando contigo. Que me lo diga él a la cara. Hasta ese día te daré la razón. ¿Cómo está mi esposa, doctor? ¿Cómo salieron los estudios? Su mujer tiene un trastorno de esquizofrenia que se disparó a raíz de un evento traumático que su mente no pudo procesar. ¿Y eso se cura? Se puede controlar con medicamentos, pero no garantiza que los brotes psicóticos no se vuelvan a presentar a raíz de algún evento que los detone. ¿Eso quiere decir que yo no puedo llevármela conmigo? Ya le expliqué la situación, O'Brien. Considero que lo mejor sería que ella permaneciera en la clínica. Doctor, pero yo no puedo vivir sin vacancia. Ella es mi vida entera. Yo voy a ocuparme de ella. Yo estoy seguro que con mi cariño y mi cuidado ella va a estar bien. Si usted asume el riesgo, adelante. Yo quiero verla. ¿Dónde está? Yo quiero ver. No puedo. No puedo. ¡No te vayas acá! 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 ¡No te ayudes! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No te quiero acusar! ¡Vállate! ¡Déjame! ¡No te vayas acá! ¡No te vayas acá! ¡No te vayas! ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Gracias! ¡No te vayas acá! Enseguida, doctor. Sí. ¡Adelante! ¡Disculpen! ¡Te buscan, Mariana! ¿Quién? La señora Isadora Duarte. ¡No te vayas acá! Sí. ¿Qué pasa? Es la esposa del ingeniero Montalmo. Así que llegaron los enemigos. Sí. ¿Me permite un momento? No será un momento. Eso le puede tomar bastante tiempo. Pero salga de ese problema y ojalá sea de manera definitiva. Y si necesita algo, a mí se ve. ¿Algo? Sí. Un guardaespaldas, un par de policías, los bomberos. Suerte, Gaviota. Gracias. ¿Ya se fue Nancy? No. La pasé a tu oficina de una vez. Amix, amix, ¿qué te pasa? ¿Sabes quién es Isadora Duarte? Ella le pidió mi cabeza a Villaneda. Es la esposa de Rodrigo Montalmo. Mira, ya lo que tenga que tronar, pues que truene. Buenos días. ¿Qué desea? ¿Quiere tomar algo? No. Nancy, por favor, no me pases llamadas. ¿Hoy te dieron esta oficina? Sí. Bueno, en realidad me la asignaron ayer. Ah. ¿Cuándo decidiste quedarte? Así es. Veo que está muy enterada. Si estuvieras en mi lugar, ¿no estarías al pendiente como yo? Tal vez. Pero lo haría por simple curiosidad. No para atormentarme la vida. Para ti no sería un tormento saber que la mujer que ha seguido a tu marido por más de tres años continuará tan cerca de él. Es posible. Y también habría hecho lo que usted, venir a hablar. Espero que cuando salga de aquí se vaya tranquila. No deseo mortificarla y mucho menos en su estado. Gracias por ser tan considerada. ¿Y qué piensas decirme para que me vaya tranquila a mi casa y poder llevar mi vida feliz al lado de mi esposo? ¿Qué me vas a decir para que al fin pueda llevar mi embarazo sin angustias? ¡Guau! ¿Qué pasa? ¿A qué estás jugando, imbécil? ¿Imbécil? Hablo con... Pero, ¿cómo se le ocurre mandarme un fax como este? Es solamente una solicitud de una información que necesito. Esto no es lo que estoy viendo en este montón de hojas. Parecen dibujitos estúpidos y recaditos de un adolescente. Estilando amor Por amarte De mi vida haré un camino hasta encontrarte Porque te llevo conmigo hasta la sangre Estilando amor Estilando amor Cada día Estilando amor Estilando amor Estilando amor